Si pasa esta pena, volverá a casa. Bueno, mi invitado en nuestra sección Volver a Casa prácticamente se acaba de bajar del avión. Estoy leyendo que regresó hace tres semanas a nuestro país. Se llama Cristo Basilaco, tenor venezolano, regresó de Colombia y Chile y lo tengo hoy aquí en su casa. Bienvenido a casa, ¿cómo estás? Hola Chile, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Por favor, el placer es nuestro y recibirte aquí en nuestro país. Bueno, hablemos de... Primero, yo siempre pregunto cómo comenzó esta historia, ¿no? ¿Cuándo decidiste emigrar? ¿Cuáles fueron tus razones, entendiendo las razones del país, pero que en ese momento diste, bueno, mira, voy a probar suerte en otros destinos? Claro, esa decisión la tomamos en el 2016 por situación país, por la salud de mis abuelos. Mi familia materna es colombiana. Entonces, decidimos irnos para allá, ya que ya teníamos papeles y íbamos a estar tranquilos con el tema migratorio. Estuvimos ese 2016, yo me fui primero con mi mamá y ese diciembre nos llevamos a toda mi familia, hasta los perros, todos, todos, nos fuimos para allá. ¿Migraron todos juntos? Todos, todos en familia. Nos fuimos ese 2016. ¿Y cómo fue esa llegada a Colombia? Bueno, profesionalmente empecé... Siempre estuve con la música. Tú eres tenor. Yo soy tenor, sí. Estuve solo tres semanas trabajando en la pizzería, esa es mi otra profesión, yo estudié de cocina. Entonces estuve, mientras que me hacía conocer, estuve tres semanas en una pizzería y ahí empecé un mariachi a cantar. Desde pequeño siempre he cantado popular, lo que es la música venezolana, voleros, baladas y la música mexicana. ¿Y en la pizzería te dieron la oportunidad? Y en la pizzería me dieron la oportunidad de trabajar. Ya después de que empecé a darme a conocer, empecé a trabajar en la Ópera de Colombia y ahí empecé a conocer en medio las personas. ¿Cómo llegaste a la Ópera de Colombia? Fui... Buenos días. Llegué, estoy aquí. Llegué, una audición. Quisiera que me escuchen para decirles que les interesa mi voz. ¿Y te dieron la oportunidad fácil? Sí, me dieron la oportunidad. Vieron el currículo que yo llevaba. Tuve la bendición de en el 2010 llegar a Caracas y empezar en el Sistema Nacional de Coro y Orquesta. Trabajé en el coro Simón Bolívar y ahorita nuevamente estoy trabajando con ellos. Ahora, ¿qué pasó en Colombia profesional? Tenías la familia, que es un punto... La mayoría de los que pasan por acá a veces profesionalmente les va bien, otras veces no. Pero el punto de la familia es un punto que, bueno, que es sensible, ¿no? Y sobre todo para quien está afuera. No era tu caso, tú te fuiste con todo y los perros, ¿no? Sí. La familia completa. Y profesionalmente, bueno, podías hacer lo que te gustaba porque estabas en la Ópera de Colombia. Sí. ¿Qué pasó? Ahí estuve. Ese diciembre nosotros... La idea era que fuésemos seis meses y regresar. Pero ya todo se estaba colapsando acá en el país. Dije, no, bueno, vámonos todos para Colombia. ¿2016? 2016. Agosto me fui yo con mi mamá. Diciembre decidimos llevarnos todos para estar en familia porque la idea era estar seis meses y regresarnos. Pero... Se extendió el tiempo. Se extendió el tiempo y estuvimos, nos llevamos a toda la familia ese diciembre. ¿Y estuviste allí hasta hace tres semanas? No. Estuve... Antes de la pandemia yo me iba para Europa, para Italia, con unos amigos. Pero cayó la pandemia y nuevamente me quedé otro un año y medio más. Estuve cinco años y medio en Bogotá y estuve diez meses en Chile. ¿Y qué pasó allí? ¿Te adaptaste? Porque, bueno, yo te veo aquí y regresaste tres semanas. Yo no sé si esto es una parada y ya o que definitivamente decidiste quedarte en Venezuela. Ok. En Chile me fue muy bien. Es un poquito complicado el tema migratorio por los papeles. En Chile me costó más porque... En Colombia no tanto porque ya tenía mi doble nacionalidad y podía estar legal. Sí, como hijo de colombiano. Sí. Pero en Chile sí fue más complicado el tema de poder legal y estar legal. Pagué una extensión para estar otros tres meses más, pero ya no podía. Entonces era un proceso más largo. Musicalmente estuve haciendo unas cosas, show líricos. Estuve trabajando en una panadería. Fue algo muy bonito porque se viralizó un video también que Sergio Novelli lo posteó. Y fue bonito porque otra vez, porque, bueno, estoy en lo mío, estoy cantando. Recibí muchos mensajes de todas las personas. Estuve en el noviembre del año pasado. Una productora me contactó y que están interesados en trabajar conmigo. Me fui nuevamente a Bogotá para trabajar con ellos. Y dije, bueno, tengo siete años que no voy a mi país. Voy porque si no, 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 no. Y fue la decisión más acertada porque desde que llegué he sido el hombre más feliz de volver a casa. Dime una cosa, ¿qué hiciste este primer día que regresaste a casa? ¿Cómo lo recuerdas? Mira, de verdad, siempre que me preguntan eso, no sé por qué tardé tanto en volver a casa. Volverme a reencontrar con mis amigos. Muchos están afuera haciendo carrera, muchos están trabajando, otros no están haciendo musicalmente lo que veníamos haciendo. Pero están bien, también. No ha sido fácil para muchos tampoco. Yo tuve la fortuna y la bendición de trabajar solo en lo musical. Otros de mis compañeros no están haciendo música porque no ha sido fácil. Pero llegar nuevamente a casa, yo soy de Barquisimeto, pero mi vida musical la hice acá en Caracas. Aunque naciste en la capital musical. La Arencia, exactamente. Y me pregunto, ¿por qué duré tanto tiempo en volver? ¿Por qué te haces esa pregunta? ¿Qué encontraste aquí? ¿Qué encontré acá? Me siento en casa. Me siento así, el país siga con un remolino, pero la gente, mis amigos. Musicalmente volví nuevamente a las tablas a cantar en escenarios. Me volví a encontrar en el sistema, trabajando con ellos. Tengo ahorita varios proyectos, conciertos. Y poco a poco dándome a conocer acá. Y esto ha ocurrido en tres semanas. Sí. Tú pensabas venir a visitar el país y luego regresar, pero ¿te quedas ya? Estoy, sí. Estoy en un proceso. Llegué hace 15 días, hace tres semanas de Chile. Tuve una cantata criolla, Florentino, que cantó con el Diablo. Lo hicimos en Chile con el sistema de Chile. Y al regresar yo dije, no, ya voy a estar un tiempo acá, pero mi núcleo ahorita va a ser acá en Venezuela. Venezuela. ¿Estás trabajando con el sistema ahorita? Sí. Ahorita volví al coro Simón Bolívar. Pero ahorita mi núcleo, mi núcleo va a ser acá, mi casa va a ser ahorita en Venezuela. ¿Y tu familia dónde quedó? Mi familia se quedó en Bogotá. En Bogotá. Sí. Es decir que tú regresaste solo. Sí, yo regresé solo. ¿Y cómo encontraste al país? Te lo pregunto porque, bueno, quienes nos escuchan en esta sección, que pueden pensarlo, que tienen dudas, que no entienden ni nosotros mismos los que estamos aquí, que ocurre en el país, pero bueno, que lo piensan, ¿no? ¿Cómo encontraste al país? ¿Tú crees que hay oportunidad para ti, aquí? En mi área de trabajo sí, sí veo posibilidad. Más que todo acá en la capital, en Caracas. En el interior todavía sigue difícil. Pero hay que, si se está moviendo mucho ahorita la movida cultural nuevamente, no es que está todo arreglado, pero hay más oportunidades ahorita. Y eso es lo que se está moviendo. ¿Qué aprendes cuando emigras y luego cuando regresas? ¿Tú puedes comparar ese temor de emigrar con el temor de regresar? Yo creo que lo que uno aprende afuera es algo muy valioso en valorar muchas cosas que acá no lo teníamos presente. Yo, por lo menos, en algo, el tema del transporte, el tema cultural, aprender otras cosas porque son otras culturas. Sí. Pero ha sido bonito adaptarnos también a esas culturas y aprender. Entonces, yo creo que de la enseñanza de uno emigrar y volver acá al país, es aportar lo que uno aprendió afuera. Bueno, en virtud de tu nombre, Cristo se fue y regresó, ¿no? Después de siete años. Sí, ¿cómo fue ese regreso, no? ¿Eres el mismo? ¿Has cambiado en algo? Yo creo que no soy el mismo, soy el mismo, pero con más herramientas para brindar, con más anécdotas, con más enseñanzas. Aprendí a valorar más cosas de acá dentro de nuestro país. ¿Qué aprendiste a valorar más? ¿Qué aprendí a valorar más? La familia. Creo que eso es un punto muy neutro en la vida de todos, ¿no? Y que, bueno, sí o sí hay que adaptarse a las circunstancias que Dios nos ponga en el camino. Tú que tuviste la oportunidad musicalmente de conocer cómo funciona, por ejemplo, la ópera de Colombia y otros sistemas. Sí. Con respecto al nuestro, ¿no? ¿Cómo lo comparas? ¿Qué tan avanzado o qué tan poco avanzado estamos con respecto a esto? Y sobre todo la mirada del mundo hacia el venezolano. Fíjate que yo veo, bueno, nosotros somos un país de orquesta, nos hemos hecho o dado a conocer así. Pero la pregunta es si realmente nos valoran lo que se está haciendo aquí. Y qué tan fácil fue tener eso en tu curcule como para tener acceso a esas otras dinámicas culturales de otros países. Sí, creo que el nivel de nosotros acá en Venezuela es un nivel muy alto. Y es un nivel que, tanto en Latinoamérica como en el mundo, todos los músicos han dejado muy en alto nuestro país musicalmente. Siempre hubo un respeto, una admiración al decir que yo venía del sistema, yo venía de trabajar con el maestro Gustavo D'Amel, perteneciendo parte del sistema con el maestro José Antonio Abreu, de un coro profesional como es el coro Simón Bolívar. Entonces siempre hubo un respeto y una admiración por todas las cosas que hicimos, todos los viajes que pudimos hacer. Entonces, por lo menos en el medio de los cantantes, tuve la bendición y la fortuna de cantar en la escala de Milán. Entonces para muchos es algo muy importante el haber hecho vida en ese teatro. Entonces es una admiración y un respeto que tuve, tanto en Colombia como en Chile. ¿Cómo fue tu formación aquí? Como para, bueno, tener esa solidez para que otros te consideraran cuando tal cual, a mí me impresiona que me lo dices de esa manera, yo llegué, toqué la puerta, miren, yo soy un entrenador, hago esto. Sí, yo, perdón. ¿Cómo comenzaste? Comencé, comencé en el 2006, empecé en la ópera de Occidente en Barquisimente. Ahí estuve dos años trabajando en otras cosas, pero profesionalmente cuando en el 2010 me vine para Caracas. Ahí en el sistema me dio la oportunidad de pertenecer al Simón Bolívar y ahí empezó toda mi experiencia musical. Yo no estudié música de pequeño, lo hice, fue ahorita después de adulto, pero fue una experiencia muy, 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 muy hermosa de mi vida. Bueno, que ahorita nuevamente volví a... Es tu forma de vida. Exacto, en este lugar. Bueno, a todo venezolano que regresa, yo lo pongo aquí, digamos, como que no aprueba, ¿no? Pero sí para que la gente lo conozca, lo apoye. Y creo que parte de la intención es, bueno, darle esa bienvenida como somos nosotros, ¿no? Vamos a ayudarte, vamos a apoyarte. Y, bueno, tú trabajas con tu voz, así que no te puedes ir de aquí sin cantarnos. Bueno, estás en el coro Simón Bolívar, ¿no? Yo creo que elige de todo el repertorio algo que en este momento sientas por el hecho de haber regresado, ¿no? Que has cantado junto con todo el coro. Ok. Hay una canción napolitana que a todo el mundo les gusta muchísimo. De los grandes tenores la han hecho. O Sole Mío, si le puedes la canta conmigo. Ay, Dios mío. No, no, yo te digo, aparte estoy ronca de hace como dos semanas. Pero te voy a dañar la interpretación, así yo. Entonces yo prefiero escucharte a ti. Además esta obra, bueno, imagínate, 8 y 28. Tienes el micrófono para ti. Perfecto. Dice... Qué bella cosa, na yurenate o sole, na área serena dopo na tempesta, pero en la área fresca parellana festa. Qué bella cosa, na yurenate o sole. No, no, tu sole, que lo bello hay en él. O sole mío, está en fronte a ti. Oh, sole, oh sole mío, está en fronte a ti. Está en fronte a ti. ¡Guau, Dios mío! Oye, que tú hayas regresado con esta maravillosa voz aquí es realmente un honor para nosotros los venezolanos. Muchas gracias. Que tú hayas dado además ese talento afuera y luego hayas regresado con ese talento a casa, con ese don que tienes, es realmente, bueno, un honor. No te puedo dejar de escuchar, vamos con otro tema. Mira, aquí la gente está. Qué dulzidad de vos, y es una voz maravillosa. ¿Qué otro tema quieres cantar? Voy a cantar otro estilo musical. Ajá. Porque me dijiste que, sí, tú me dijiste que en la panadería y en la pizzería, bueno, porque, aunque, oh, en la pizzería hubieses podido cantar esto maravilloso. Sí, sí, sí. No te dejaban ir. Yo empecé cantando boleros y música mexicana. Ajá. Voy a cantar un bolero del maestro Armando Manzanero. Ajá. Contigo aprendí. Ajá, contigo aprendí. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, que haces mayores mis contadas alegrías. Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Guau, oye, qué maravilla, Cristo, tenerte aquí. Bienvenido, bienvenido a casa. Muchas gracias. Cristo, vacilaco. Vamos a poner la canción de, de casa, de volver a casa, porque esta es la última pregunta que siempre le hago a quien me acompaña. Quiero que me describas lo primero que hiciste ese día que aterrizaste en Venezuela. Lo primero que hice, lo primero que hice acá... Lo más importante que hiciste cuando llegaste. Yo creo que una de las cosas más importantes que me pasó cuando llegué acá, primero no dejaba de que mis lágrimas salían por sí solas. Pero volverme a reencontrar con las personas que uno quiere, que uno ama acá, el mismo cariño, la misma admiración, el sentirme en casa, creo que eso es lo que más me ha hecho sentir feliz acá, mi regreso. Y eso es lo que al final estoy buscando ahorita, estar tranquilo, estar feliz. Estoy nuevamente haciendo lo que amo, que es la música. Ahorita en este mes de la madre, feliz día de todas las madres que nos están escuchando, para ti también. Bueno, tiene que contratar a Cristo para que... Imagínate, tú le pones a tu mamá a Cristo acá, y perfecto ese regalo, ¿no? Este domingo tendré varias serenatas. Estaré en Mentiromero a las 11 de la mañana. Qué belleza, qué belleza. Estaré en Ike también. Estaré en Caracas, Este House. En Gourmet Planet también. ¿Qué serenata le vas a cantar a las madres? Voy a estar cantándole otra canción para ella. A ver, lo estoy aprovechando, porque tiene una voz tan hermosa, que hay que darla a conocer. Otra canción para las madres sería... Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, 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 amapola. No, wow. Bueno, Cristo Basilaco, arroba Cristo Basilaco, por ahí lo pueden conseguir. Te deseo mucho éxito en este regreso a casa. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Sé que no va a ser la última vez que vas a venir al programa. Te voy a tener aquí para otras cosas, porque, bueno, este maravilloso don que Dios te dio, hay que darlo a conocer. Y, bueno, mucho éxito. Bienvenido a tu casa, a tu casa, Venezuela. Gracias por la invitación. 8.33, Cristo Basilaco, tenor venezolano, regresó de Colombia y Chile a nuestro país hace tres semanas. Él se acaba de bajar del avión y vino aquí a Chile Radio. Hacemos una pausa y ya volvemos.